Ay Julio, ¿cómo se atreve a querer comprar los jueces? Es que eso no se hace a la mujer. No, no, papá, no. Ay, bolito. Entonces, ahora vamos a la pareja. Ay, miren, ay, miren la cara de Nayeli, como que dice, ay, como que dice, ay, mi pareja y yo, ay, qué lindo. Vamos con la pareja de Nanue y Nayeli, ay, qué lindo. Ok, foto de recuerdo, miren. Qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay. Ahí, por favor, a todos los asombrosos, piseros, suscriptores, me la mandan, por favor. Vaya, entonces, ustedes, sin tanta paja, ya han bailado a Chapa juntos. Sí, sí, pero no podemos. Me recuerdo que para los 15 de Nayeli, ustedes bailaron una bachata. No. Sí. Sí bailaron una bachata. Bachata no. Sí bailaron una bachata. Para mi 15 no. Sí, también bailaron para sus 15 una bachata. No, bailamos una canción en inglés. Ah, para el millón fue. Ah, ok, para el millón, eso sí. Es cierto, fue la... La canción de... 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 Bueno, no sé cuál, pero... Bailar una bachata, ajá. Sí, la canción de la canción de... Pero igual, o sea, no puede. Ok, entonces, ustedes ya han bailado bachata juntos. Vale, ¿se acuerdan que el primer año que se llegó al canal, allá estábamos una vez con Don Coco? Un suscriptor viejo. Ah, sí, sí, sí. Que yo le dije a Nele que si bailamos bachata. Y para Navidad. Y por Navidad no pudimos estar bailando bachata. Y en una vez a él, un suscriptor me mandó un par de tenis. Porque yo bailé bachata con Anayeli. Ah, no. Pero no son ellos tenis, ¿no? No, no. Ah, ok, ok. Tiempo, ok, ok. Vaya, entonces... No, no, usted... Pues sí, ya ha bailado bachata. ¿Qué tal? Siente usted que ha mejorado... No, papá. Es que no he bailado. Esta vez que jugué a Acapulco... Por eso. Y cuando jugué a Acapulco... Y cuando jugué a Acapulco... Y cuando jugué a Acapulco... O sea, que bachata no ha practicado en estos últimos tiempos. No, no he practicado, hermano. Nada. Ahorita... Y ustedes cuando se ponen vivo en Instagram... Que se ponen a bailar en Tik Tok y todo. Ah, reggaeton y la twerk... Imagínense usted. Hasta donde hemos llegado. Vaya, entonces... Nano y Nayeli... A ver cómo les va. A ver si se han logrado... Conjuntar como pareja. A ver si convencen a los jueces... Que el amor... Es suficiente... Para... Hacer la cosa bien. Pues es... Esta pareja ha tratado de comprarlo a ustedes. Si va. Hermana... Soy mi hermana. Te quiero mucho. Es carino. Es carino. No te quiero. Que barbaridad. Día usted por... También. No te quiero. No te quiero. No te quiero hermano. Que barbaridad. Son idiotos. Vaya. Ahorita va a ver. Entonces... Aquí si cabe la lloranda de la chicle. Ah si, aquí si cabe. Que chile que la lloranda de la chicle. Vaya. Entonces... Vamos a ver. Que trae esta pareja. Nano y Nayeli. Vamos a ver. Ingeniero de luces. Gracias. DJ. Vaya. 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Qué es lo que hace? ¡¿Que es lo que hace? ¡¿Qué es lo que hace? ¡¿Qué tal para nos llenar?! ¡¿Qué tal para no? ¿No es lo que hace? ¡¿Qué tal para no? ¡¿Qué tal para no! ¡Ahí se ve que se me ha vuelto el amor! qué lindo, cómo se conjuntaron, cómo sonreían, cómo se miraban a la cara el uno al otro te voy a decir algo, cuando ahorita que estaba bailando me trajo muchos recuerdos primero, que antes hacíamos los bailes acá, acá segundo, que cuando hacíamos las vuestras, me acuerdo una vez que estaba en un arbolito por ahí y él estaba muy por allá, salió bailando en el arbolito y tercero, que antes no podía bailar y ahora tampoco puede bailar vamos a ver los jueces, que les pareció, comencemos con la hermana de Nayeli vamos a ver qué dice, vamos a ver, vaya, ya está listo bueno, a mí sí me gustó sí le gustó sí, porque no sé, las miradas, no sé ajá, sí como que traen unos recuerdos, no sé, yo creo que allí todavía hay amor todavía, sí todavía hay amor, pero lejos de mí todavía hay amor, dijo la nariz vaya, entonces a usted sí le gustó las miradas que se hacía la felicidad que se miraba en ambos no hombre, y la carita de mi hermana es que se le nota que hay amor es que se le nota aunque diga lo contrario sí aunque, ay, qué lindo a mí me gustó aunque hubo un problema o sea, se le miró todo porque se le miró todo ajá pero ella dijo, ¿verdad? que no, no se distrajeron sí, ajá que no se distrajeron y yo a mí preocupada ella y así cabal no sé, bueno, no importa eso aunque sí, sí se vio todo pues sí, pero es parte de la sensualidad del baile pues ajá porque acuérdense que es bachata y la bachata es el baile más sensual quizás que hay es de los baile más sensuales sí a mí me gustó todo eso solo que nada, no trata de moverte un poco más mejor y practicar no sé, la bachata aunque salga el espejo que le ponga aunque agarra una escoba y empiece a practicar con la escoba ¿no es que me hecha ahora? no, 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 no que me va a meter la pata a brindar como ahí es un plan de espejo y así a ellos solito le dejaba la cámara vaya, entonces a mí me gustó y mi puntación es eh veamos, veamos no sé por qué vaya mi hermana ni mi piñada nada de eso es lo que usted vio y lo que usted como a usted le gustó o lo que usted observó veamos bueno, yo solo voy a lo voy a dar porque o sea, a mí me gustó porque a mí me gustó y lo demás no sé, pero a mí me gustó ajá vay vuela diez acuérdense que es la jurada la jurada dices la jurada jurada ah, jurada ok, ok vamos a ver pop qué le pareció a usted esta pareja linda y bonita el amor a mí muy bien creo que hay un problema cuál es el problema hice unas calculaciones ajá y él le quité un puta papi sugar por 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 querer sobornarlo sí y entonces me dijo es mi cinco ay o sea, pidió un cinco para que le quedara bien no, le decía que le sentara bien le decía ah, pero no le estaba pidiendo un cinco no le estaba pidiendo un cinco le estaba diciendo que se sentara bien le estaba diciendo pero tengo una pregunta ajá acá quién es el jurado ooooh 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 es tu pelo ooooh 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 entonces po son las calculaciones 10 más 5 obviamente es 15 entre 2 7.5 y si rondeamos 7.5 a la unidad que está más cerca me da 7 ok entonces va a haber perdón o no va a haber perdón por el baile que hicieron y de ahí está como se vistieron ¿le gustó? mire si está bien combinado lo siento yo está bien combinado porque ella anda vestido así como sensual para el baile y nada pues que le puede pedir que venga con una licra pegada no verdad o a comparación de como se viste todo floto con camisa chuca la calzoneta toda de 5 días que no se baña y ahora pues anda bañado y se bañó y se bañó y se bañó ajá pues sí se bañó vaya entonces va a haber perdón o no va a haber perdón va a haber misericordia no no pida misericordia papá y misericordia de mí la carita la suya la suya mire mire el pano tú te decías que no se cayeran mire esto acá no te voy a caer tú también no te vas a caer tú también ok vaya entonces entonces ¿qué opinan? ¿cuál será su puntaje? entonces si lo hicieron muy bien y no le voy a poner 7 solo porque me sobornó sería muy injusto y sería muy inmaduro ajá entonces yo voy a subir porque estaba muy bueno el baile a un 8 un 8 gracias gracias gloria por chulo vamos a ver chiquitín mire cómo tiene sus números vaya chiquitín ¿qué le pareció a usted esta pareja? ¿a todos le gustó? ¿le gustó a usted sí o no? sí sí le gustó ¿se coordinaron bien? sí ¿era bachata lo que estaba bailando? sí vaya entonces si le gustó pero no sabe entonces ¿qué puntuación le va a dar? vamos a ver tiene un 6 pero va a buscar otro número tiene un 7 un 5 tiene el 10 por ahí tiene 8 8 vamos a ver darwin vamos a ver ¿qué opina usted? a usted sí le gustó por la cara que tiene de felicidad ya rato ¿le gustó o no le gustó? el baile sí estuvo todo muy lindo combinado y todo pero lo que sí no me gustó fue que Nano quiso comprarlo así como no hizo Julio Papu Sugar no me acuerdo quién más ¿a dónde? domingo aquí pasaste y 10 10 lo que pasa es que iba caminando y me caí me puse y le dije así yo me caí o sea le puse así las dos manos ¿entiendes? mira y como es es que fue un accidente es que venía caminando así de normal ah se asustó entonces ah entonces se asustó fue confusión entonces dice Nano bueno te iba a dar el 10 porque el baile estuvo muy bonito pero decidí quitarle dos puntos pero sería muy injusto así que 9 entonces vamos así que beso beso